Ah, ¿qué pasa? Permiso. ¿Estás sola? Eh, sí. ¿Querés tomar algo? ¿Te sirvo algo? No, no, no. Vine a decirte que cuando quieras podés pasar por casa a buscar tus cosas. Quedaron allá. Ah, sí, sí, sí. Sí, la verdad que ya estaba necesitando algo de ropa y algunas cosas. Claro. Bueno, y también quería decirte que podés traerte la computadora también, ¿no? No, 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 es tuya. No, no, vos le vas a dar mejor uso que yo. Y yo le la uso. Por favor, aceptala. Bueno, bueno, era eso nomás. Cuando vayas te pido que no le digas a nadie. Para evitar ciertos inconvenientes con Diego, ya sabes. Claro, sí. No, está bien, quédate tranquilo. Por ahí algún día te das cuenta la clase de persona que, bueno, no, no, no quiero hablar, no quiero... Tiempo al tiempo, ¿no? Bueno. Bueno, en cualquier momento paso, entonces. Bueno, bueno, pero avísame, avísame cuando vayas y yo te espero y estoy... ¿Eh? Sí. Bueno. Bueno. Quédate tranquilo. Bueno, chau. 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 Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Por lo que veo, ¿ya te dieron las llaves? Sí. Ustedes sí que van rápido, ¿eh? ¿Podemos hablar? A mí me parece que ya hablamos bastante. En serio, por favor, te lo pido. ¿Podemos hablar dos minutos, aunque sea? Yo no soy un monstruo, Jessica. Está bien. Gracias. Jessy, yo sé que esta situación no es fácil, ni para vos, ni para tu hermanito. Yo sé que para los hijos lo ideal es que los padres estén juntos, siempre, que no se separen nunca. Y para los padres también. Y quiero que sepas que tu mamá sufrió. Y sufre mucho por eso. No se nota. Mira. El hecho de que nosotros dos nos hayamos encontrado, tu mamá y yo, es como un milagro de la vida, ¿sabes? No sé si tenés idea de la cantidad de gente que está sola en el mundo. No sabes cuánta gente anda por ahí sola, soltera, viuda, separada. El resto de su vida sola, sin encontrar un amor. Y cuando esa persona aparece, o cuando uno cree que ese ser está ahí, en frente de uno, se aferra a él con toda su fuerza si no lo quiere dejar ir, ¿sabes? Y hay que ser muy valientes para no perder un amor. Vos sabés de qué te estoy hablando, ¿no? Es distinto. Luciano y yo no perjudicamos a nadie. No, ya lo sé, ya lo sé, si no digo eso. Y además es que le están dando una hermosa lección de vida a ese ser que lleva dentro tuyo. Ahora, decime, si uno no pelea por la persona que ama, ¿no es un cobarde? Puede ser. La vida es muy corta, Jessy. Parece que no, pero es muy cortita. Y te da la felicidad así, mira, con cuentagotas. Son momentos de ratitos que uno los tiene que agarrar y no soltarlos. Por eso no entiendo cómo no podés ser feliz vos con la felicidad de tu mamá, porque ella quiere ser un poco más feliz, nada más. Sí. Pero fue todo muy rápido, Santiago. Muy rápido. ¿Y con qué medida decís eso? ¿Cómo me dice el tiempo? ¿Con tu medida? ¿Con la de tu papá? ¿Quién dice que es muy rápido, muy despacio, muy lento, más rápido, bien? Es decir, me cambian algo las cosas, la verdad. Nada, pero por lo menos nos podríamos haber hecho a la idea. ¿Yo te puedo confesar algo? ¿Puedo? Uno nunca se hace la idea de que los padres no se aman más. Ni siquiera mira que soy un gran duro. ¿Vos? Sí, pero bueno, es una larga historia y no vino el caso por este momento. Bueno, ¿te podés llevar con esta feria acá de ropa que hay? Yo tengo la camioneta en la puerta, si querés llevarla a algún lado corro los chocolatines, los chicles, ¿eh? Y las cargamos y las llevamos a cualquier parte. Eh, no, puede ser, pero después, porque yo ahora me iba a tomar algo. Bueno, bueno, vos ven, sí, sí, gracias. Perdón. ¿Querés un té? Bueno, si vos te vas a preparar uno, sí. ¿Te disfruta? No importa, es normal, está bien. No creo que haya té normal en esta casa. ¡Jessy! Prométeme que por lo menos lo vas a pensar. Te lo prometo. ¡Nena, ¿qué haces? ¡Ay, tía, me asustó! Pero, ¿cómo vas a estar contando la plata delante de todo el mundo? Hoy me entra cualquiera, te ficha y después te la da. ¡Ay, tía, no me asustes, cruz diablo! Pero, bueno, ¿viste cómo está todo? E incluso así no te cuidás. Igual esta plata va a estar muy poco tiempo en mis manos, tía. ¿Porque tenés que hacer un depósito? No, no, tiene otro destino. Tía, ¿se puede quedar un poquito en el local que te va a hacer una diligencia? ¡Pero, cómo no, nena! A mí me encanta estar detrás del mostrador. ¿En serio? Sí. Después vamos a hablar de eso. Ah, una tanta novedad. ¿Qué le parece a un cafecito? Y lo echamos ahora. Sí, regio, regio, regio. Pero guardá bien esa plata. Bueno, tía, miren. Ah. Un lugar bien seguro. Bien adentro. Hola, ma. Estaba haciendo un poco de orden. ¿Necesitas algo? No. Venía a pedirte perdón porque tuviste que presenciar una discusión con tu padre, que bueno. Ah. No, no te preocupes. Lo único que me pone mal es que las cosas estén así, ¿no? Yo pensé que estaban mejor. Sí. Yo también, pero bueno, ¿ves? No es tan sencillo. No te enojes, ¿no? Pero, la verdad, vos no le perdonas una. Sí, es cierto, estoy crítica, estoy sensible, no sé qué me pasa, sí. ¿Y por qué no aflojas un poco? Estuve pensando y se me ocurrió una idea, ¿sabés? ¿Sí? ¿Cuál? No, no la quiero quemar, no te voy a decir nada. Ay, dame una pista, aunque sea. No, no, pero lo que te puedo decir es que es un gran sacrificio para mí, que tu padre se va a poner muy contento si me sale bien y ojalá tenga suerte. Bueno.